Presenta este espacio siembra neumática la confianza de conocer nuestro campo en los últimos días de noviembre se están dando precipitaciones en toda la provincia de Córdoba en forma de torno esto quiere decir a volúmenes de aguas precipitados en muy poco tiempo asociados a fuertes ráfagas de viento en lo que va el mes de noviembre se puede decir que los mayores acumulados se están dando en la zona noreste de la provincia en el departamento San Justo zonas aledañas a la laguna mar chiquita a su vez también tenemos precipitaciones importantes en localidades del departamento tercero arriba y el sur de río cuarto si hablamos específicamente de los mayores registros por localidad registrado por nuestra red de estaciones meteorológicas podemos decir que top uno en el ranking está la localidad de porteña del departamento San Justo con 203 milímetros precipitados seguidos por alto de chipión con 165 milímetros si bien faltan unos días para que finalice el mes de noviembre podemos decir o prever que la mayoría de los departamentos relevados por la bolsa de cereales de Córdoba estarían por debajo de lo que es su promedio histórico en cuanto a precipitaciones nuestros colaboradores nos reportan que estas precipitaciones podrían retrasar los labores de cosecha del cultivo de trigo que venía avanzando en muy buen ritmo para mediados de noviembre con respecto a otras provincias relevadas por la bolsa de cereales de Córdoba podemos decir que San Luis y la Pampa todavía no comenzó la cosecha del cereal y Santiago de la Estera y Tucumán prácticamente lo estarían culminando con rindes muy variables debido a que las lluvias no fue no llegaron a tiempo para favorecer al cultivo de trigo en cuanto al pronóstico para los próximos días se espera que continúen las precipitaciones que serán de diversa magnitud en toda el área de influencia de la bolsa de cereales de Córdoba favoreciendo sobre todo la zona este del país en cuanto a temperaturas se esperan que sean elevadas o más elevadas de lo normal con anomalías positivas de entre 1 a 2 grados en cuanto a su temperatura media los invitamos a pasar por nuestra web donde encontrarán información referida al agro de suma utilidad